Y ando cantando tristezas y llorando, hoy de amor es Y ando cantando tristezas y llorando, hoy de amor es Sí, señores, buenas noches, vamos a hacer buenas Y ando cantando tristezas y llorando, hoy de amor es Y ando cantando tristezas y llorando, hoy de amor es Con tristezas y llorando, hoy de amor es Y ando cantando tristezas y llorando Y señores, aplausos con screwed우 Now brain ¡Gracias! 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 ¡Vamos con unas palmas! ¡A ver, la gente, hay que tener una espalda que se arrebate! ¡Así, más! Una vuelta más ¡Aro ¡o! ¡Al otro lado de la banda! ¡Está el Sandiano! ¡Al otro lado de la banda! ¡Está el Sandiano! ¡Vamos, vamos! ¡Mucho lo quiero! ¡Opto y tal! ¡Palmas, palmas! ¡Una vuelta más! ¡Dentro! ¡Tarareando Vidalitas! ¡Se oye un cabrero! ¡Tarareando Vidalitas! ¡Se oye un cabrero! ¡Y una cabra! ¡Le hacen cagada! ¡Con su cercero! En esto se acorre la rúa por las arenas Hoy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero Muchísimas gracias Y señores, seguimos Porque esta noche es una fiesta Así que vamos a hacer palmas Vamos a cantar todos juntos Esperando a estos grandes los nocheros Que ya no van a estar juntitos aquí ¡Abre las palmas, señores! ¡Abre las palmas, señores! ¡Otro lado! ¡Otro lado! Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo, sabe Dios si volveré, a tu que lo que te juré, a tu que lo que te juré, a tu que lo que te juré. ¡Eso ya va! ¡Qué linda te pones, collina mía, cuando te lo doblas, de tus lindos ojos negros, allá allá, no te hipotecas, ellos quieren mirarme siempre, bonita, tu no los deja, ellos quieren mirarme siempre, bonita, tu no los deja. ¡Anabuela! Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo, sabe Dios si volveré, a tu que lo que te juré, a tu que lo que te juré. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias realmente, estoy muy emocionado, el mejor lo que me parece así. Él dice así. ¡Kalman! ¡Kalman! Música 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 Música